El general subrogante Ruth Palacios abrió una indagación previa en contra del exfiscal general Galo Chiriboga tras la denuncia presentada por el exasambleísta Cleber Jiménez en julio de este año. Según la denuncia, Chiriboga adquirió una casa en Tumbaco en 1999 a través de una empresa en Panamá, un paraíso fiscal. El bien inmueble aparece en la compañía por un valor de 10 mil dólares, sin embargo, estaría estimado en un millón y medio de dólares, explicó Jiménez. En esta fecha doy inicio a la investigación previa para analizar el cometimiento de un presunto delito de acción pública. De Galo Chiriboga y su esposa María Espinal de Chiriboga, detalla la fiscal en la Providencia. Así, el próximo 20 de agosto a las 9 y 30, Jiménez deberá rendir versión y reconocer su firma en la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias!